El cohete a la luna radio, un desplazamiento estelar con Horacio Berlisti, Manuela Iriani y Marcelo Figueras, domingos de 9 a 11, por la 530. Seguimos acá hablando con Horacio Berlisti, ahora a ver si retomas lo que me estabas diciendo ahora, buenos días para todas. Por pienso, ni por pienso. Buenos días para todas y para todos, bienvenidas, bienvenidos a un nuevo programa del cohete a la luna radio, aquí en la 530, en la radio de las madres. Buenos días, Horacio, con quien veníamos hablando. Buen día. Buenos días, Manuela Iriani. Buen día. Buen día, Pablo Ovin, buen día, Guille Krieger. Me da ganas de decirlo bajito, porque no se acosa, ¿no? Digo, fin de semana tranquilo, dentro de la tormenta general, pero no lo quiero decir demasiado fuerte porque todavía es las 9 de la mañana el domingo. Pero bueno, la tranquilidad, sabemos, es relativa, digo, uno disfruta de la que cuenta. Bueno, la tranquilidad la ves vos, de Clarín, de La Nación. No, cierto, cierto, cierto. Las palabras son abismo, disolución, crisis, final. Es cierto, este, que La Nación Plus ayer salió con un cartel que decía que había renunciado a Alberto. No, lo que salió, La Nación, es con una desmentida de que La Nación Plus haya publicado eso. Ah, ok. Es un fake en las redes. Por eso, digo, porque es tan difícil a veces distinguir, lo que pasa es que por otro lado era tan verosímil, digo, en algún sentido. No, 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 no. Era tan verosímil de La Nación Plus, estoy diciendo, por parte de una cosa así, a eso me refiero nada más. No, fue un fake en las redes, bien hecho, porque además te hicieron un montaje de audios. Ah, mirá. Con la locutora correspondiente, con las cosas que dijo el día de la renuncia de Guzmán, pero sin que se refiriera a Guzmán, sino con un graf que decía que renunció Alberto. Claro. Y eso, digamos, es fácil de entender que juega en la misma línea en la que jugó esta manifestación de ayer, en la que, por eso, los medios que vos mencionabas decían miles de personas, digo, pero cuando veías un plano abierto te dabas cuenta de que... Eran centenares. Con suerte, siempre en el mismo tono de delirio y violencia, digo, sí, hay un claro intento... Bueno, ahora, digamos, de ese sector a uno no le llama la atención porque lo vienen haciendo... Ahora, lo que pasa es que hay también un gorilismo liberal progresista y un trosquismo civilizado que están jugando lo mismo, que están planteando lo mismo, ¿no? Así que, de golpe dicen que Cristina está organizando un golpe contra Alberto o que lo mejor que podría hacer Alberto es renunciar. Ahí, digamos, en el primer caso hubo una ratificación posterior, porque le preguntaron, ¿en serio? ¿En serio pensás que Cristina está organizando un golpe? Sí, lo pienso, por esto y por aquello, bueno. Una estupidez tras otra, una tontería tras otra. El otro caso no. El otro caso, digamos, encubrió esa irresponsabilidad en una denuncia por la difusión de un diálogo privado. Y, además, amenazó con acciones legales. Lo cual es absurdo. ¿Qué acciones legales vas a hacer? Que, que... Digo, además, si es un audio que vos le mandaste a un amigo, ¿cómo podés saber que el amigo no lo distribuyó a otros dos amigos, que a su vez lo distribuyeron a otros tres, y finalmente llegó a un medio que lo publicó? Pues, no, no hay forma de saberlo. Este... Y, además, hay un tema de libertad de expresión. Digo, una figura pública, aún en conversaciones de índole privada, entre comillas, privada, tiene una responsabilidad de lo que dice, que no la puede omitir. Y si el tema es un tema de interés público, y la verdad que la renuncia del presidente es difícil imaginar temas que sean más claramente de interés público, ¿cómo vas a reprimir la difusión de eso? Más bien, cuídate de lo que decís. No digas pelotudeces. Este... Pero bueno, digamos, ese clima está alimentado a derecha e izquierda. Es como un clásico argentino, ¿no? Ajá. Digo... Bueno, lo ves en el Congreso, cada vez que hay que votar algo, ¿no? No, en el Congreso... A veces sí, a veces no. Digamos que la bancada trotskista a veces vota bien, no es tan sistemático. En cambio, en los medios es absolutamente sistemático. Vos no vas a encontrar en estos sectores a los cuales he hecho referencia, no se equivocan nunca. O sea, están siempre del lado equivocado de la cosa, ¿no? Este... Siempre con buenísimas intenciones, con... En defensa de grandes valores. Pero bueno, es así. Y digamos, ¿por qué es grave eso? Es grave porque... Digamos, del otro lado, del lado de los intereses económicos y políticos, es tan clara la ofensiva, tan clara. Vos fíjate que en el mismo día, con un par de horas de diferencia, la directora gerente del FMI y el presidente del coloquio de la Asociación de Empresarios Católicos, los dos dijeron que vienen situaciones dolorosas. Dolorosas para el pueblo argentino, por supuesto. Por supuesto. ¿Qué es...? Los dos, el mismo día, con un par de horas de diferencia. ¿Esto es casualidad? Y en la misma línea pública que están bajando referentes de la oposición, como Horacio, no olvides la renta, y la adabuena. Están... Y... Ven a algunos de los economistas de su staff, y lo que están prometiendo es eso. Dolores que serían inevitables, que por supuesto... Que es la vieja metáfora de la amarga medicina, ¿no? Tu artículo de etapa de hoy, la nota principal del cohete a la luna digital, se llama La Dolorosa, La Dolorosa en el barrio que se le decía La Cuenta, ¿no? Cuando te vas a dar la cuenta. Y está ilustrado por una de esas animaciones maravillosas que arman entre Alejandro Ross y Silvia Canosa, que es el billete de 100, la evita del billete de 100, pero una pobre evita, digo, que está llena de curitas en el rostro, ¿no? Y sí. Es lo que planean. Es lo que quieren hacernos. Entonces, realmente... Y digamos, el presidente del coloquio de la ACDE, Fernando Orís de Roa, dijo que se vienen cambios profundos, dolorosos y onerosos. Y como si eso no fuera suficiente, dice, los que implementen estos cambios lo van a hacer sin contemplaciones ni emociones. Ah, me quedo más tranquilo. Y los empresarios los van a apoyar y sostener. Bueno, yo digo, sin emociones, bueno, hay una excepción, que es la carcajada de Federico Brown, ¿no? De eso es una emoción la carcajada, ¿no? Ahora, ¿quién es Orís de Roa? Orís de Roa fue el embajador de Macri en Washington, que planteó abiertamente un canje de las decisiones sobre seguridad, terrorismo y narcotráfico que quiere Estados Unidos por la apertura del mercado norteamericano para productos argentinos. Ahora, la parte argentina se cumplió a pie juntillas, porque por decreto Macri modificó, en forma absolutamente inconstitucional, tres leyes. Un decreto no puede modificar tres leyes. La ley de defensa nacional, de seguridad interior y de inteligencia nacional, para que las Fuerzas Armadas pudieran intervenir en esos campos que las leyes le vedan. Y Alberto Fernández lo derogó al poco tiempo de asumir ese decreto. En cambio, la parte de Estados Unidos se cumplió muy parcialmente. Ahora, Orís de Roa fue director de una empresa que cambió varias veces de nombre como es típico en las empresas del Grupo Macri. Cambian permanente de nombre para que se les pierda el rastro, para que no sea fácil reconstruir la historia de sus trapizos ondas. El primero se llamó Citrus Trade Famaya, después se llamó Argenti Lemon, y luego se llamó San Miguel. Franco Macri se la vendió al Grupo Wemberg. No sé si a nuestros oyentes les suena el apellido Wemberg. Es probable que no, porque es un apellido digamos que fue el apellido central de la oligarquía argentina hasta la década de 1950, cuando el peronismo le expropió buena parte de sus bienes al descubrir todas las maniobras de evasión impositiva que realizaban, y luego siguió existiendo pero camuflado con otros nombres, porque era demasiado evidente. Perón escribió mucho sobre el Grupo Wemberg, lo llamó el epítome de la corrupción en la Argentina, que compró a los tres poderes del Estado, etcétera, etcétera. Lo único que sí consiguió Oride Roa con este trueque de seguridad por negocios fue que se abriera la importación de limones, que es lo que vendía él y Macri. Y esto fue tan evidente que Donald Trump, que era un hijo de puta pero un jodón al mismo tiempo, ¿Por qué en tiempo pasado? Porque ya fue. ¿Vos decís? Sí. Digo, me puedo equivocar, pero yo digo. De ahí. Sostiene a Berbicki. Trump en una reunión internacional lo vio entrar a Macri y lo saludó diciendo limones, limones. Lemons, lemons. Bueno, dejemos por un ratito a los empresarios católicos porque vamos a volver a ellos y vayamos a algunas cosas de mayor actualidad. Mister Magú tuvo un ataque póstumo de peronismo similar al de Matías Culfas. Les agarra en el final el peronismo. Es como la extrema unción, al final hay como una redención. Su peronismo siempre es póstumo. Claro, y digo, volviendo a los empresarios para seguir en esta línea. Están siempre acechando que un ateo se muera para que vaya un cura corriendo a darle la extrema unción y que el tipo totalmente boludo en el lecho de muerte acepte tragarse la píldora. Hay casos famosos, ¿no? Lo intentaron con Leopoldo Marial, por ejemplo, que había sido católico, que había dejado el catolicismo y se había hecho de una de las confesiones cristianas no católicas y trataron de, bueno, de recuperarlo. Sí, de recuperarlo. Bueno, Magú, digo, Culfas en la renuncia dijo que el desarrollo del país y el fin de la pobreza son la razón de mi vida. Nada menos. Y la interminable carta de renuncia que Magú le asestó al presidente Alberto Fernández dice que seguiré trabajando y actuando por una patria más justa, libre y soberana. Pero se abstiene de precisar dónde y con quiénes lo hará. Ni cuál. No, claro, cuál, cuál patria, sí. Pero además, mirá, hay una cosa muy llamativa. Decís que volví a ser párrafos y esto a qué viene. En la carta de renuncia a Mr. Magú le dice a Alberto busqué ser su ministro de economía desde que se conoció su candidatura. ¿A qué viene esto en el momento en que se va? Bueno, nosotros hemos publicado que la candidatura de Magú para el Ministerio de Economía le fue sugerida al presidente por Alicia Bárcena, que es la directora de la Comisión Económica para América Latina de la Nación Unida, la CEPAL. ¿Por qué? Porque dijo que el maestro y protector de Mr. Magú, Joseph Tiglitz, premio Nobel de Economía, era muy amigo de Cristalina Georgieva y de la Secretaría del Tesoro de Estados Unidos Janet Yellen. Entonces, esta mención de Magú a su intención de ser ministro de Alberto lo que procura es en el momento que se va que su imagen no quede empañada por el aliento del Fondo Monetario. Máximo estuvo el jueves en el partido justicialista de Escobar y de alguna forma se refirió a todo esto que estás diciendo, ¿no? Sí, muy claramente. Por un lado dijo más dolor. Él se refería nada más que a Georgieva, no a Mauricio de Roa. Pero, bueno, dijo, ¿por qué definen que las únicas acciones que se pueden tomar son dolorosas para la mayoría? ¿Cuándo le van a dar un respiro a la gente? ¿Hasta dónde van a ser capaces de llegar? Pero, escuchemos en su propia voz lo que dijo el diputado Kirchner. Dale. Fácil, que ser dirigente haciendo lo que te dice AEA, lo que te dice el Fondo. Qué fácil ser dirigente político y te invitan a lucirte en la tele para responder que, bueno, hay que hacer un ajuste y que es doloroso y que pobre la gente. Lo mismo, aparte, los argentinos venimos escuchando del 9 de diciembre de 2015. Si ustedes pusieran estas declaraciones de Georgieva en boca de Macri del 2016 y del 17 y del 18 y del 19 era lo mismo. Sacrificio, sacrificio, pero nunca resultado. Es hora que el sacrificio de un pueblo tenga valor y pueda tener registro ese pueblo en el día a día de su vida. Esa es la verdad. No me interesa lo que digan los medios, me interesa saber que podemos levantar la voz, defender lo que queremos, soñar lo que queremos y lo que es más importante que soñar, materializarlo y construirlo para poder llevar adelante aquello que nos comprendimos en 2019. Si alguien quiere saber cómo se ganó en el 2023 es entendiendo cómo se ganó en el 2019. Muchas gracias compañeros, muchas gracias compañeras. A pelearla, a no aflojar, hay que seguir dando la pelea. Acá estamos. Hay otro párrafo de Máximo sobre Guzmán, sobre el ministro Magú y sobre Cristina, que me parece también interesante escucharlo. Escuché a dirigentes importantes de nuestro espacio referirse muy mal y de muy mala manera, por ejemplo, a mí no me importa, me tiene sin cuidado tras la compañera Cristina y se abrazaron a Guzmán, los dejó tirados y ahí está Cristina otra vez poniendo la cara para sacar esto adelante. A ver cuando aprenden, a ver cuando aprenden que dar debates y discusiones internas no significa ponerse del lado de Drácula si es necesario para tener razón. Ahora, eh, Alberto sintió la puñalada en la espalda de Mr. Magú. Sí, claro. Este, hay un, una frase de Alberto que me la dijo a mí el lunes cuatro no tiene perdón fue la torpeza política más grande que vi en mi vida y la mayor muestra de egoísmo que he visto. Ahora, si el fastidio del ministro era con Cristina la forma que eligió para dejar el gobierno equivale a cortarse la cabeza ponerla en una bandeja y llevarse la Cristina y ponerse a sus pies. Ya que Alberto eso no me lo dijo pero yo me imagino que parte del fastidio de él es ese. digamos él lo bancó frente a la crítica de Cristina y Mr. Magú le hizo el mejor servicio a Cristina en esa polémica con él. De ahí el propio Alberto ayer en Tucumán después del discurso en la Casa Histórica en una entrevista con una señal de noticias de cable también dijo que era una irresponsabilidad lo que hizo Guzmán y que es parte de una desestabilización institucional ¿no? Ahora estas cosas ¿no? digo se anunció la la designación de la sucesora de Mr. Magú Silvina Batakis e inmediatamente empieza otra batalla de retaguardia primero la portavoz Gabriela Cerruti y después varios competidores oficiosos se apresuraron a comunicar que su nombre había sido sugerido por el presidente del Banco Central Miguel Pese y o por el ministro de Relaciones Exteriores Santiago Cafiero es decir que responde al presidente y no a Cristina este realmente es un torneo muy insustancial al cual se sumó inmediatamente el ministro Scioli porque Bataki fue ministro de Economía en su segundo mandato en la gobernación bonaerense y el domingo cuando la estaban buscando para ofrecerle el cargo el que sabía dónde encontrarla era él de modo que se la contabiliza y él mismo se la contabiliza en su activo pero la historia es un poco más compleja porque digamos Silvina Batakis como llega a la provincia de Buenos Aires no llega con Scioli ella llega durante el gobierno de Felipe Solá y por qué llega porque Néstor Kirchner que era el presidente formó un equipo encargado de supervisar las cuentas de Solá en la provincia de Buenos Aires si Kirchner y Solá tuvieron una relación muy conflictiva de recíproca desconfianza también por parte de Solá de fascinación lo cual hacía que él sufría mucho la desconfianza de Kirchner porque él lo amaba a Kirchner pero nunca lograron llevarse bien bueno ese equipo que Néstor mandó para revisar las cuentas de Felipe lo encabezaba Carlos Fernández que después fue ministro de Economía de la Nación y lo integraban Hernán Lorenzino que después fue ministro de Economía de la Nación el del me quiero ir Alejandro Arlía que después fue ministro de Scioli y Silvina Batakis que después fue ministro de Scioli estos economistas eran los supervisores de las cuentas de Felipe cuando termina el gobierno de Felipe y gana Scioli quedan en la provincia de Buenos Aires recordemos que la candidatura de Scioli estaba muy condicionada por Kirchner este a mi me pareció digamos un error la candidatura de Scioli para la provincia de Buenos Aires lo discutí con Kirchner y Kirchner decía bueno pero lo vamos a tener totalmente controlado porque el ministro de Economía el banco de la provincia todo eso lo vamos a controlar nosotros después esto se vio que era relativo cuando las papas quemaban no fue tan simple como Kirchner creía ¿no? ahora el deterioro fiscal de la provincia digamos que le preocupaba a Kirchner cuando gobernaba sola se agudizó cuando asumió Scioli en 2007 porque digamos el deterioro fiscal se cubría con deuda con endeudamiento ¿por qué? porque Scioli no quería afectar a los sectores de la zona núcleo de la oligarquía que habían tenido una valorización de sus campos del 50% debido a los precios que volaban de la soja equivalente a lo que está ocurriendo ahora lo que pasa es que ahora la motivación es la guerra este entonces en vez de en vez de cobrar allí lo que Scioli hizo fue aumentar el impuesto a los ingresos brutos que es un impuesto regresivo que pasó a representar el 75% de la recaudación y tuvo que ser el gobierno nacional que ya era de Cristina el que forzó a Scioli a decretar el revalúo fiscal con información provista por aquella célula kirchnerista dormida en la provincia de Buenos Aires esa es la historia digamos de Batakis en relación con Scioli antes de ser ministra de economía de Scioli en el segundo mandato y además Scioli se llevó bien con ella y anunció que si ganaba la elección presidencial en el 15 ella iba a ser su ministra de economía ahora en esta en esta carrera digamos para decir es mía es mía es mía por ejemplo no se anota el gobierno de Pedro a pesar de que Batakis fue la pieza de su gabinete en el ministerio interior que hasta el día anterior a su designación en economía articuló la relación de la nación con las provincias lo que pasa es que de Pedro es reacio a los de récord y muy cuidadoso con el on de récord ahora ¿por qué hubo tanta satisfacción en el interior los gobernadores con el nombramiento de la griega como ministra de economía? porque Mr. Magú se comprometió con el Fondo Monetario a cortar las transferencias discrecionales a los gobiernos subnacionales es decir el ajuste que Mr. Magú comprometió con Cristalina Giorgieva pasaba entre otras cosas por cortar el chorro a las provincias entonces llega la griega que desde el Ministerio del Interior ha mantenido una relación absolutamente fraternal con los gobernadores y los gobernadores sienten alivio sienten alivio no nos va a pisar el tubito no nos va a dejar sin oxígeno estas son las cosas que no se ven pues se está viendo todo el tiempo el puterío este y digo Batakis ha declarado comprensión por la importancia de equilibrio fiscal y Giorgieva destacó eso que en la conversación que tuvieron Batakis dijo eso que lo tenga o no lo tenga es otra cosa ahora no puede decir otra cosa esto es obvio ahora para ella el equilibrio fiscal no pasa por reducir las transferencias a las provincias ni por imaginar aumentos salariales y ya ha dicho que los salarios no son la causa de la inflación bueno esto hace que las patronales y su representación política estén afilando las espadas contra la griega ustedes se acuerdan de la frase de Luis Juez cuando en la bolsa de comercio de Córdoba le preguntaron que proyectos iba a presentar como senador y dijo muchachos nosotros no vamos a presentar ningún proyecto lo que vamos a hacer es bocharles todo lo que ellos propongan no los vamos a dejar gobernar con esa sinceridad brutal que tiene el cuartetero juez el cuartetero sí cuartetero juez bueno ahora Patricia Bullrich dijo prácticamente lo mismo dice no hay que caer en la tentación lo cual supone que alguien puede tener esa tentación de aprobar alguna ley que proponga el oficialismo no tenemos que darles ninguna herramienta bueno es lo mismo que hicieron en el año 10 cuando formaron el grupo A y no les fue bien en las urnas al año siguiente bueno Cristina habló en el calafate el viernes estaba lo primero Cristina y después está Alberto al revés que la semana anterior y ahí ella le hizo un guiño a los gobernadores y dijo que sólo nueve provincias generan más dólares de los que consumen y enumeró provincias con las cuales la relación de ella no es la mejor pero que no Santa Fe Córdoba otras que sí como Buenos Aires Santa Cruz y otras que ni como Chubut pero dijo que el mayor déficit de divisas causa es la ciudad autónoma con 7 mil millones de dólares ahí apareció Rodríguez Larreta dijo está mal el dato porque ese dato es el dato del comercio de bienes en el de servicios se equilibra porque la ciudad autónoma exporta servicios según dijo Rodríguez Larreta por 7 mil millones de dólares anuales yo no no tuve tiempo digamos en estos días vertiginosos de chequear el dato si es cierto pero lo que sí es cierto Rodríguez Larreta dijo eso que hubo ese diálogo entre Rodríguez Larreta y Cristina ahora digamos que Cristina le ha dicho eso que Alberto haya hablado del gobierno del gobierno de Macri como habló del endeudamiento como habló lo que muestra es que han hecho han formado las carretas en círculo y que el fuego graneado se dirige hacia afuera y en Tucumán Alberto dijo que no hay grandes diferencias entre él y Cristina bueno a algunos se olvidaron de avisarles que comenzó la nueva etapa se quedaron afuera del círculo de las carretas si siguen tirando disparando para adentro siguen disparando para adentro es decir un ex piquetero de la mantanza que cree en Papá Noel y que no tiene pelos en la lengua pero si en el cerebro del lado de adentro acusó a Cristina de estigmatizar los movimientos sociales pasando totalmente por alto que fue él mismo el que comenzó la cacería contra los movimientos sociales al acusar al polo obrero de quedarse con una comisión de cada plan lo cual ha dado motivo a una causa judicial ahora a mi me parece que es más importante que repasar digamos como llegó Batakis a su despacho actual es ver si los acuerdos que hay en la cúpula del frente de todos son tan sólidos y tan amplios como se necesita para resistir el embate de quienes intentan forzar el colapso del gobierno y frente a ellos sostener medidas que contrarían al poder real poder real que tuvo su expresión en el coloquio de Agde que es curioso porque empalagado de expresiones compasivas hacia los excluidos de la mesa propio de lo que es el episcopado católico eso es Agde ¿no? digo me vuelo que se vienen los empresarios católicos nuevamente como prometiste así es el año pasado hacen un foro todos los años el año pasado pasaron un video del papa francisco que instó a los patrones a no fugar sus ganancias a los paraísos fiscales esa es una traducción muy piadosa porque no son paraísos fiscales son guaridas en inglés sería paraísos sería tax heavens pero en inglés en realidad son tax heavens que no son paraísos sino guaridas es una traducción realmente piadosa la del papa ahora el papa exhorta a no fugar las ganancias a las guaridas o los paraísos fiscales pero ¿qué es ACDE? ACDE es una asociación de accionistas o directivos de grandes empresas transnacionales o de origen local pero transnacionalizadas y la mayoría de ellas están registradas justamente en esas guaridas offshore y algo que digamos el común de la gente no sabe o no tiene presente es que la iglesia católica controla la ACDE por medio de un asesor doctrinal que desde 1995 es el cura de San Isidro Daniel Díaz ¿quién es Daniel Díaz? un contador público nacional que se hizo cargo de la asesoría espiritual al de ACDE cuando Macri asumió la presidencia es para que nos ubiquemos de qué es eso ¿no? cura y contador o contador y cura sí bueno cronológicamente contador y cura de haber un contador que se hizo cura este ahora ACDE permanentemente postula dejar de lado la confrontación y construir el consenso ahora su historia desde el día uno hasta hoy ha sido de combate su fundador fue Enrique Shaw a quien ahora Bergoglio el Papa se propone hacer santo ya lo ha ya le ha hecho el primer paso este en la cadena de beatificación en la cadena de beatificación bueno ¿quién fue Enrique Shaw? fue nieto de un ingeniero belga Ernesto Thornquist que era el propietario de la empresa de transporte Villalonga la empresa de transporte de la familia de Enrique Shaw es la que condujo las provisiones para los soldados expedicionarios de roca que exterminaron los aborígenes para poder hacer sus tierras y de vuelta llegó a los indígenas capturados como mano de obra esclava Tucumán y completó el círculo construyendo el ferrocarril de Tucumán a Rosario y financió la construcción del puerto de Rosario ¿para qué? para exportar el azúcar producido con ese trabajo forzado digo este es el origen de Acre ahora hace un siglo fue elevado al trono papal Pio XI en 1922 ahí la iglesia católica agrupó a sus laicos en organizaciones representativas de distintas actividades en lo que se llamó la acción católica para desarrollar la política que la modernidad no permitía ya ejercer a los obispos y ahí hay una anotación en los cuadernos de Antonio Gramsci que dice que la iglesia ya no podía fijar el terreno y los medios de lucha y debía aceptar el terreno y las armas tomadas en préstamo del arsenal de sus adversarios y aclaraba la organización política de masas bueno 30 años después en 1952 68 hombres de la acción católica y cuando digo hombres no estoy usando un genérico es literal ninguna mujer crearon la asociación católica de empresarios que fue el primer nombre de ACDE y la adhirieron a la unión internacional de asociaciones patronales católicas que había creado el Vaticano al mismo tiempo el Vaticano impulsó la creación de un partido democristiano en la Argentina Perón reaccionó con furia y el conflicto escaló hasta hacer eclosión a fines de 1954 por eso yo insisto desde hace mucho tiempo que el golpe del 55 fue un golpe eclesiástico y empresarial antes que militar militares tenían muy pocos y la mayoría retirados ahora entre esos 68 hombres fundadores del ACDE abundan los grandes terratenientes los Pereira Iraola Jorge Pereira Saturnino Llorente propietarios de ingenios azucareros del norte como Alfredo Miguel Nugués poderosos industriales textiles como Aloys y Jorge Steverling que fundaron un pueblo en torno de su algodonera Flandria comerciantes como Luis y Francisco Muro de Nadal de la sastrería Muro que hoy no existe pero que era muy famosa hasta la década del 70 y Luis Muro de Nadal dejó por un tiempo la sastrería ¿para qué? para sumarse al alzamiento franquista en la guerra civil española después volvió banqueros Enrique Shaw Tonquist Hernando Campos Menéndez Fernando Tonquist Agentes de Bolsa como Enrique Algorta Joyeros como Manuel Casani Financistas como Ernesto Díez Miralles Petroleros como Carlos y Gregorio Pérez Compán y Juan Busto Fernández Petroquímicos como Carlos Enrique Dittl Constructores de viviendas suntuosas en las avenidas Alvear del Libertador y Firo Alcorta como Juan Carlos Corral Ballesteros Cabañeros como Raúl Lanuce y profesionales que les prestan servicios a todos los anteriores como Mario Luparia Vicepresidente de la Acción Católica durante la última dictadura esto yo me tomé el trabajo de buscar la documentación oficial de ACME y ver la lista de fundadores y luego investigar quién era cada uno de ahí salen todos estos datos ellos no te lo van a contar tenés que reconstruirlo porque cuando te hablan del consenso y en contra de la confrontación venga en contra de la confrontación son los maestros de la confrontación y varios de ellos ocuparon cargos en la dictadura que sucedieron al derrocamiento de Perón en el 55 por ejemplo ustedes saben quién era el presidente de ACME de 1976 un tal José Alfredo José Alfredo Martínez de Hoz que de ahí pasó directamente al Ministerio de Economía de la dictadura otro socio de ACME Federico Videla Escalada fue nombrado por el dictador Videla para integrar la Corte Suprema de Justicia y en tiempos más cercanos porque si no esto parecería que es historia vieja ahora cambió ahora son piadosos apoyaron el alzamiento de las patronales agropecuarias contra las retenciones móviles en el 2008 ese año su presidente era el consultor Adolfo Ablático ex directivo del grupo Guglioni que promovió una autocrítica empresarial de que se autocrítico de no haber acompañado lo suficiente a la mesa de enlace contra el gobierno también advirtió contra el efecto inflacionario de los aumentos salariales como le va a quedar bien Batakis que dice que la osadía de decir en castellano la griega que los aumentos de sueldos no son inflacionarios objetó la denuncia de Cristina por papel prensa por supuesto Ablático integraba el consejo de vigilancia de papel prensa era el vicepresidente y apoyó a Techina en una denuncia contra los camioneros de Moyano bueno después de Ablático vino como presidente Pablo Taussig Pablo Taussig trabajaba en la consultora estadounidense Spencer Stewart y las principales definiciones durante su presidencia de Agde fueron apoyar la resistencia del grupo Clarina en la audiovisual denunciar avances del poder ejecutivo sobre la justicia después de Taussig vino Juan Pablo Simón Padrós también de la consultora norteamericana Spencer Stewart y su bandera fue oponerse a cualquier restricción del derecho patronal a despedir trabajadores y bueno y el año pasado ya digamos para ir para acercarnos mucho cuestionaron la reforma a la ley del ministerio público y la presión impositiva el año pasado hubo 30 oradores eran todos empresarios sacerdotes militantes o funcionarios juntos por el cambio salvo uno ¿uno? uno solo se llama Emilio Pérsico ¿y de qué habló? ¿qué dijo Emilio Pérsico? es increíble lo que dijo dijo que los planes sociales focalizados en las mujeres como la asignación universal que creó Cristina eran la causa de la delincuencia de la delincuencia masculina de la delincuencia masculina ¿podemos escuchar ese fragmento? en general siempre la que tiene las tarjetas de ayuda social en el barrio es la mujer eso destruyó hizo que la mayoría de las familias sean matriarcales y la que conduce es la mujer y el chabón piró y la única manera que tiene para volver a su casa ¿no? a ver a su mujer es agarrar un gil agarrar cinco giles y llevarse cinco celulares a cinco mil pesos cada celular o vender droga y caer en las enfermedades sociales eso ha destruido el tejido social y hace que después tus compañeros tengan como dicen los empresarios una la impunidad es impresionante es impresionante del otro lado del paradigma Cristina en Calafate dijo que el 60% de las mujeres que habían recibido el plan ellas hacen habían logrado salir de situaciones de violencia de género si hubo muchas separaciones que no podían hacerlo antes porque no tenían un marco justo en el otro lado del paradigma ahora esta declaración provocó tal quilombo internamente en el movimiento de los eviteros que este papá Noel hizo un mea culpa y dijo que él luchaba contra su machismo pero en vano bueno yo no habría que preguntarle yo no 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 quiero tener diálogo con él pero los que tienen diálogo con él podrían preguntarle si la postulación de su esposa Patricia cubría como candidata intendenta de la matanza es expresión de su machismo o de su lucha contra el machismo sería interesante saberlo ¿no? bueno vamos al presente de la ACD su actual presidente es Gonzalo Tanoira ¿quién es Gonzalo Tanoira? bueno es hijo del polista homónimo famoso y de María Luisa Miggens Benberg volvieron las banderas según el ranking de la revista Forbes de 2018 la fortuna de la familia Miggens Benberg ascendía en 2018 a 820 millones de dólares ahora Tanoira es Tata Arañeto de Otto Benberg quien junto con los Pereira ahora fue el arquetipo del empresario enfrentado con el peronismo y la secretaria de ACD Silvia Buya ahora ahora si hay una mujer de la petroquímica estadounidense DuPont bueno durante los años del menemismo Tanoira trabajó en la emisión de acciones para compañías latinoamericanas del banco Bear Stearns en Nueva York y las principales empresas de las que forma parte Tanoira son justamente las citrícolas San Miguel que ya mencionamos Limones Limones la Central Puerto que es la principal generadora privada de energía eléctrica del país vos viste que una de las pulseadas más fuertes que hay en este momento por el tema de las tarifas eléctricas la bodega Peñaflor el banco Quill Best que actúa en Estados Unidos y Europa y la minera inglesa Patagonia Gold Estos son los intereses que están en juego ¿no? Ahora es interesante el ida y vuelta entre estas cuestiones que son estructurales que son de fondo y las anécdotas del momento ¿no? Mucho se habló en todos estos días del posible ingreso de Sergio Tomás Massa al gabinete que no se produjo ahora por lo que yo sé no está descartado que se produzca puede ser que se produzca pero sin el control del equipo económico que Massa pretendía y además procurando evitar una lesión irreparable al actual jefe de gabinete Juan Luis Mansur y antes de los cargos que cada uno ocupe lo que importa es la ampliación de la mesa en la que se discutan y acuerden las políticas de la coalición bueno por lo que sé que se ha hablado a esa mesa deberían sentarse Cristina Alberto Massa Mansur Uwado Scioli y Batakis esto quiere decir que depende del variable humor presidencial y de su idea de la autoridad hasta ahora él se ha resistido ya con esa frase que ha reiterado varias veces que la presidencia es unipersonal y no colegiada la presidencia sí pero la coalición política no y la presidencia unipersonal sin soporte político se va a los caños y es lo que hemos estado viendo en todo este tiempo bueno el poder de los tíos se queja mucho de la presión de Cristina primero contra Mr. Magú pero bueno ahí Mr. Magú sanjó la discusión de una manera terrible para Alberto pero también contra Mercedes Marco del Pont y contra Miguel Pese pero contra Pese en una medida mucho menor es decir hay kirchneristas que dicen bueno a Pese le faltó conducción pero son conscientes de los constantes tironeos de Pese con Mr. Magú y la verdad es que nadie dentro del gobierno fue más crítico de Mr. Magú que Pese que reclamaba mayor dureza en defensa de las reservas en cambio Magú propiciaba un mayor relajamiento con el discurso lo que decía siempre tranquilizar la economía la semana pasada apareció en un programa de cable apareció Amado Vudú otro ex ministro de economía que dijo una cosa de una precisión fantástica dijo que la frase de Mr. Magú de tranquilizar la economía en realidad quiere decir tranquilizar a los ricos bueno sigue el tema mencionábamos de Ori de Roa de Gonzalo Tanoira de la Central Puerto sigue pendiente el tema de los gamuentos de tarifas de gas y electricidad que Magú pactó con Georgieva y que fue resistido por el área de energía y hay que decir que los funcionarios de la energía fueron confirmados por Batakis es decir la salida de Magú aparentemente se desencadena porque él le plantea un ultimato a Alberto y es sacar a todos los funcionarios de la energía y poner otros que le respondan a él y Alberto no no le dice que no no le dice que sí entonces ahí Magú se corta la cabeza y y aprieta el send de una renuncia que claramente estaba escrita de antes porque siete carillas no se escriben en un rato ahora el tema de las tarifas sigue pendiente quien quien hizo la digamos el cuestionamiento más fuerte hasta ahora fue Carlos Minucci secretario general de la asociación del personal superior de empresas de energía que integra la corriente federal de trabajadores que es la corriente donde están Sergio Palazzo el gringo Micucci Omar Plaini él dijo es una locura equiparar a quienes viven en un barrio cerrado o poseen aviones o barcos con las familias que tienen ingresos de 330 mil pesos mensuales y ambos pagarían la tarifa plena en el plan de segmentación que hizo Magú pero aún así no se sabe a cuánto ascendería esa tarifa ni cuál sería el ahorro fiscal a producir bueno no vamos a entrar en detalle porque es muy denso muy largo con muchas vueltas ahora el objetivo es que los usuarios de todo el país se inscriban en una página web esto es un cumplimiento improbable improbable y si no se inscribe que le vas a sacar el subsidio por eso es una locura un quilombo viste con medidas cautelares con resistencia física que vengan a cortarte además hay otro tema digamos los servicios están a nombre de usuarios individuales no dice familia figueras dice marcelo figueras y el planteo del decreto que firmó Alberto redactado por Mr. Magoo plantea que el subsidio se mide según los ingresos del patrimonio de todos los miembros del hogar además digo con una inflación como la que estamos viviendo aparentemente este mes de de junio que acaba de finalizar volvió a subir no bajó sino volvió a subir entonces con estos subas y bajas de la inflación nunca sabes si vas a tener subsidio o no vas a tener subsidio porque si te pasaste de tal cantidad te lo quitan si no te pasaste te lo dejan es realmente un sistema muy bueno frente a esto frente a esta complejidad yo creo que no debería descartarse que hubiera un aumento general de suma fija y con asignación específica es decir que solo se pudiera aplicar a determinada cosa que está por verse a cual si además hay una complejidad también que es que muchísimas personas con recursos justamente más bajos alquilan sus inmuebles y nunca se hace un traspaso de servicio entonces estarías pagando en función de los haberes del propietario de tu departamento que por supuesto cobra bien por eso tiene un departamento que pueden utilizar y vos se entiende lo que digo no sé si alguien está pensando en esto que es chiquito pero no es tan chiquito se entiende perfectamente y de hecho el tema de la segmentación del subsidio se planteó hace 11 años se planteó después de la reelección de Cristina en esa época no se llamaba segmentación se llamaba sintonía fina y hasta ahora no pudieron aplicarlo por distintas razones digamos tienen una complejidad política pero también técnica enorme después otra cosa que está discutiendo es el proyecto de salario universal que digamos fue presentado por un minibloque marginal con más entusiasmo que cálculo y el poder ejecutivo lo contradijo este porque objeta la superposición con otras prestaciones como la asignación universal desde el kirchnerismo yo sé que se está estudiando una alternativa distinta que es la reducción de la semana laboral a cuatro días de lunes a jueves sin merma salarial en ese proyecto se está trabajando y tiene tiene posibilidades en vez de esta cosa tan compleja del del salario básico universal bueno Bataki ya cumplió una semana al frente del ministerio y cometió a mi juicio un error grave que es someterse a la mesa examinadora del grupo Clarín y ante esa mesa examinadora se prometió que no va a haber aumento de retenciones y yo me pregunto ¿era necesario atarse de tal modo las manos ante la escalada de precios que golpea que golpea al pueblo? bueno en eso en eso estamos hubo los actos que mencionamos de Cristina Calafate y de Alberto en Tucumán ahí Cristina recordó lo que había dicho en el Chaco sobre el tema de los 200 millones de dólares que el Banco Central le vendía a Techín para que Techín le pagara a una empresa propia brasileña la chapa que luego iba a importar para fabricar los caños para el gasoducto Kirchner y ahí explicó porque realmente la forma en que se difundió el tema fue muy confusa y entonces ella dijo que en la edición de ese día en el que ella estaba hablando el viernes 8 ella dijo no Granma no Pravda sino Clarín informó que Techín acababa de comprar por 460 millones de dólares una fábrica de tubos en Luisiana Estados Unidos eso es el Estado vos le das a cambio oficial 200 millones de dólares y ellos los usan para comprar una fábrica de tubos en Estados Unidos en donde si generan trabajo eso es lo que está diciendo también Cristina claro bueno bueno ahí la frase más reproducida de la exposición de Cristina fue lo que dijo de la renuncia a Magú como un inmenso acto de irresponsabilidad política de desestabilización institucional y de ingratitud hacia el presidente ahí dijo yo tengo diferencias con él con Alberto pero lo bancó a Magú como a nadie enfrentándose con parte de su propia coalición es decir con ella Alberto no se merecía enterarse por Twitter de la renuncia de Mr. Magú ahora a diferencia de otras presentaciones recientes las críticas de Cristina se centraron esta vez en la oposición en el establishment en los medios y dice que cuando mantuvimos diferencias dentro de la coalición por las condiciones del acuerdo con el Fondo Monetario hablaron de la racionalidad del ministro cuando en realidad lo que buscaban era enfrentarnos entre nosotros si a mi de las cosas también conceptuales que dijo Cristina que para mi siempre maneja conceptos fundamentales fue importante esto de salir de los dogmas me pareció como algo que no lo vi en muchos titulares ni nada pero creo que fue algo trascendente y salir del personalismo salir de las personas y discutir ideas si bueno Alberto en Tucumán a mi me gustó el mensaje de Alberto fue un discurso que me parece de alto nivel y en tono sereno lo leyó estaba escrito eso me parece bien yo creo que el presidente prefiero cuando lee y no cuando improvisa la verdad en el caso de Cristina yo también preferiría que leyera pero de todos modos la diferencia entre la improvisación de Cristina y la de cualquier otro es enorme lo que pasa es que también hay diferencia entre la improvisación de Cristina y lo que Cristina podría decir si lo escribiera primero y me remito a lo que fue el discurso de Asunción de Néstor Kirchner que escribió ella en el 2003 que es una pieza importantísima bueno Alberto también ponderó la unidad y la construcción de acuerdos por encima de las diferencias y se refirió a las diferencias que había en 1816 y a las que existen hoy y dijo que esa unidad depende de la voluntad de los involucrados y es una obra colectiva que requiere la participación del pueblo y hay una metáfora recordó que la propietaria de la casa histórica tuvo que voltear un par de muros porque no cabían todos en la casa y lo propuso como una actitud para el presente digamos derribar muros y construir puentes ahora puso un énfasis nuevo para denunciar la embestida de los grupos concentrados poderosos que quieren quedarse con toda la renta y provocar una devaluación dice se aprovecharon de la pandemia y ahora quieren aprovecharse de la guerra dijo que son los adoreros que dividen y siembran el desánimo en procura de sus mequinos intereses con un pueblo dividido unos pocos sinvergüenzas ganan mientras el resto se sumen la miseria y la marginalidad estas son citas no textuales pero casi son de las notas que tomé mientras él hablaba buscan buscan vernos divididos y generan enfrentamientos porque con nuestras miserias construyen imperios con nuestras tristezas amasan fortunas en paraísos fiscales cuando un gobierno popular se propone distribuir el ingreso se desatan todas las fuerzas para hacernos pelear entre nosotros pero no lo van a lograr porque a lo largo de la historia fuimos patriotas frente a los realistas radicales contra los conservadores peronistas contra los fusiladores y pueblo frente a la oligarquía de la historia de la historia de la historia